Música Tras el BMW i5 totalmente eléctrico, las variantes con motor de combustión con tecnología híbrida media, 1000 híbrides de 48 voltios, la gama de modelos se ampliará a partir de noviembre de 2023 para incluir dos modelos con propulsión híbrida enchufable, el nuevo BMW 530E Berlina y el BMW 550E X-Drive Berlina. Música En la octava generación de la berlina ejecutiva más exitosa del mundo, los modelos híbridos enchufables se caracterizan por una entrega de potencia extremadamente espontánea, una eficiencia claramente incrementada y una autonomía eléctrica notablemente mayor. Ambos modelos incorporan la última tecnología BMW e-Drive para sistemas híbridos enchufables que combinan en el BMW 530E Berlina con un motor de gasolina de 4 cilindros y en el BMW 550E Berlina X-Drive un motor de gasolina de 6 cilindros en línea, de última generación modular eficiente del grupo BMW. El motor eléctrico especialmente desarrollado para la propulsión híbrida también está integrado en el cambio Spectronic Sport de 8 velocidades junto con su electrónica de potencia. La unidad motriz altamente integrada es particularmente eficiente y contribuye hasta 197 caballos en el BMW 550E Berlina o 184 en el 530E Berlina, la potencia máxima del sistema de las dos berlinas híbridas enchufables. En combinación con la última generación de la tecnología BMW e-Drive para modelos híbridos enchufables, el motor de gasolina de 6 cilindros en línea y 3 litros del nuevo BMW 550E X-Drive Berlina genera una potencia del sistema de hasta 489 caballos y un par máximo del sistema de 700 Nm. El sistema híbrido enchufable aplica su potencia a la carretera mediante la tracción total inteligente de BMW X-Drive y pasa de 0 a 100 en 4,3 segundos. La velocidad máxima del BMW 550X-Drive Berlina está limitada electrónicamente a 250 kilómetros. En el modo de funcionamiento puramente eléctrico es posible alcanzar una velocidad máxima de hasta 140 kilómetros. El nuevo BMW 530E Berlina tiene un motor de gasolina de 4 cilindros en línea y 2 litros con tecnología BMW Twin Power Turbo y junto con la unidad e-Drive altamente integrada genera una potencia máxima de 299 caballos con un par máximo de 450 Nm. El nuevo BMW 530E Berlina acelera de 0 a 100 en 6,3 segundos y desarrolla una velocidad máxima limitada de hasta 230 kilómetros hora y hasta los 140 kilómetros en modo totalmente eléctrico. Los nuevos modelos híbridos enchufables utilizan una innovación patentada por BMW para aumentar el desarrollo de potencia del motor eléctrico. El par normal de hasta 280 Nm se incrementa hasta un par de 450 Nm mediante una pretransmisión que se aplica de forma efectiva a la entrada de la caja de cambio por el lado del motor. De este modo, el motor eléctrico compacto genera un par motor adicional que de otro modo solo sería posible con un motor eléctrico más grande. El par adicional es claramente perceptible tanto al acelerar como en los sprints intermedios. La autonomía eléctrica es ahora de 83 a 90 kilómetros para el nuevo BMW 550E Berlina y de 93 a 103 para el nuevo BMW 530E Berlina. Por lo tanto, también es posible realizar trayectos más largos sin producir emisiones locales. Ambos modelos, híbridos enchufables, también deben su excelente autonomía eléctrica a sus propiedades aerodinámicas. Como en todas las demás variantes del nuevo BMW serie 5 Berlina, los paneles especiales y los elementos de desviación de aire contribuyen a una estructura optimizada en los bajos que minimiza la resistencia del aire. También se prestó especial atención a la optimización aerodinámica de los bajos con el fin de reducir adicionalmente las emisiones CO2 y aumentar la autonomía eléctrica hasta en 10 kilómetros. La disposición de la batería de alto voltaje de iones de litio en los bajos del vehículo ahorra espacio. Tiene un efecto positivo tanto en el centro de gravedad del vehículo como en el maletero. Con un total de 520 litros, el volumen de almacenamiento en los modelos híbridos enchufables es tan grande como el de las variantes de motor de combustión pura. La batería de alto voltaje proporciona un mayor contenido de energía utilizable hasta 19,4 kilovatios hora. La potencia máxima de carga se ha duplicado en comparación con los modelos anteriores. Ahora es de 7,4 kilovatios, de modo que la batería de alto voltaje puede cargarse de 0 a 100 en total capacidad en 3 horas y 15 minutos, en un enchufe doméstico convencional y el proceso de carga se completa en 11 horas y 45 minutos.